HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. Muchas felicidades y le deseamos en este día tan especial a Carlos Romero por celebrar un año más. Te saluda tu mami, tu papi, tus hermanos, sobrinos, tus cuñadas, tus mejores amigos y toda la familia te desean un feliz cumpleaños. Hoy celebra sus 13 años de edad Kimberly Naomi Flores. Te saludamos de parte de tus padres Germán Flores, tu madre Milagro Flores y toda la familia te desean un feliz cumpleaños, en especial tus hermanas que te quieren mucho. Hoy celebra un año más de vida la guapa Sandra Amador. En este día tan especial a saludamos de parte de toda la familia que la ama mucho, sus padres, que la ama mucho, sus primos, tíos y hermanos. Esta princesita hermosa es la pequeña Brittany Alejandra Romero. Te saludamos de parte de tu papi, José de Hernández, tus abuelos, tíos, tías, tus primos y toda la familia te saludan, princesa, por celebrar tus cinco añitos. Te deseamos que Diosito te bendiga y que te permita cumplir muchos años más. Muchas felicitaciones a la guapa Noel y Zulema Rodríguez Sirías de parte de toda la familia Rodríguez Sirías. Le deseamos un feliz cumpleaños. Que Dios la guíe siempre por el buen camino y que le permita cumplir muchos años más y que hoy la pases súper bien. Queremos saludar en este día tan especial a una hermosa mujer, la mejor mujer del mundo, una gran persona. Ella es Glenda Vázquez de parte de Jonathan Rivera y toda la familia Rivera. Le desean que la pase de lo mejor. Queremos felicitar en este día tan especial hasta la colonia Flor del Campo de parte de su esposo Marcos Portales. A Jocely te deseamos hermosa que Dios bendiga tu vida y que te permita cumplir muchos años más. Hoy festeja dos añitos de edad la pequeña Emely García. Te saludamos hermosa de parte de tu mami y tu papi. Ella es la guapa Gisela Ávila y hoy está celebrando un año más que la pase de lo mejor. Queremos saludar en este día tan especial a Brenda por celebrar sus 28 años de vida. La saludamos de parte de Marlene y Méndez desde el paraíso Copán hasta Dulce Nombre de Culmi. Muchas felicitaciones a Reynel Soto, que la pases súper bien. Son los más sinceros deseos. De parte de toda la familia Soto le deseamos que todas sus metas se cumplan y que cada uno de sus sueños se hagan realidad. Queremos saludar a Larson Yair, que la pases súper bien. Te deseamos de parte de todos tus seres queridos, tus amigos, familiares y en especial tus padres te saludan. De parte de su madre Erika Hernández, sus abuelos, tíos y toda la familia Hernández, queremos saludar a la pequeña Alexa Dariel Hernández. Te deseamos hermoso un feliz cumpleaños por celebrar tus 8 años. Te felicitamos hasta Rey Toca. Ella es Diany Melisa Ayala y hoy está tirando la casa por la ventana. Muchas felicitaciones. Hoy se encuentra celebrando un año más José Díaz, que cumplas muchos años más de vida. Te deseamos de parte de toda la familia Díaz hasta el progreso lloro. De parte de todos sus seres queridos, amigos y familiares, saludamos a la princesa Francia Alexa Gómez. Te deseamos muñequita hermosa. Muchas felicitaciones. Queremos saludar en este día tan especial a Junior López de parte de sus hijas que lo aman mucho y toda la familia te desean que la pases súper bien. A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.